¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Almas. El día de hoy vamos a trabajar con grabado en espejo con nuestro cortador láser de diodo. Haremos este lindo espejo inspirado en el mundo de Harry Potter. Se me ocurrió poner la imagen de Mirtle la Llorona, ya que a ella le encantaba aparecerse en los espejos. Este trabajo ya lo había hecho hace un par de años con mi Atomstack a 5 Pro de 5.5W y pensaba grabar un vídeo al respecto, pero como saben hace poco recibimos la donación de una Creality Falcon de 10W de parte de nuestro amigo Miguel Figueroa, por lo que a partir de ahora vamos a hacer pruebas, test de grabado y corte, como si empezáramos de cero. En este tutorial vamos a aprender dos cosas, a grabar en espejo y a trabajar con grabados en MDF pintado con dos colores. Es importante señalar que los espejos antiguos solían fabricarse con una mezcla de mercurio y estaño, lo que los hacía sumamente tóxicos y peligrosos de manipular o grabar. En la actualidad, la capa reflectante de los espejos modernos, que es la que vamos a grabar, suele estar hecha de aluminio o en algunos casos de plata. Estos materiales no son tóxicos por sí solos, como el PVC. Sin embargo, al quemarlos con láser, estamos alterando su composición química y pueden liberarse partículas o vapores nocivos. Así que al igual que con todos los materiales que usamos con nuestro equipo, como el MDF, la madera, el acrílico, etc., el grabado con láser genera humo y partículas que debemos evitar respirar. Por eso se recomienda usar siempre medidas de seguridad adecuadas, como la funda protectora para humo del equipo y un buen sistema de extracción o ventilación. Y aclarado este punto, comencemos. Materiales Una pieza de 40 x 40 cm de MDF de 3 mm. Un espejo redondo de 14 cm de diámetro. Si su espejo tiene otra medida, modificaremos el vector. Pintura acrílica en aerosol dorada y negra. Pegamento para madera o cola de carpintero, silicón líquido, 2 aros o argollas, 14 cm de cadena del mismo color de las argollas, pinzas. Trabajaremos con este vector. El espejo se va a componer de tres partes. La base, que es donde se pegará el espejo. La parte central, que será la que le dará la altura necesaria para que el espejo no sobresalga. Y la parte superior, que servirá de marco y sujetará el espejo. En la pieza del medio, tienen que modificar el tamaño del círculo, que debe ser mayor que el diámetro del que vayan a usar. Si el espejo que usen tiene un diámetro de 14 cm, este círculo debe tener unos 14,5 cm, medio centímetro más. La idea es que el espejo entre con facilidad. Por el contrario, el círculo que va en la parte de arriba debe ser más pequeño que nuestro espejo, de manera que no se vean los bordes del mismo. Yo recomendaría en este caso que sea un centímetro más pequeño. Por ejemplo, si su espejo mide 14 cm, este círculo debería ser de 13 cm. Estos son los orificios por donde pondremos la cadena para colgarlo en la pared. En la pieza que va arriba no es necesario, ya que coincide con los orificios que se harán con el diseño. Este diseño está inspirado en las películas de Harry Potter. Y la frase es la misma que se encontró en las paredes de la escuela cuando ocurrieron las petrificaciones. Así que usaremos la tipografía correspondiente, la cual les dejo gratis con el vector. Esta es la manera en la que se armará primero la base, encima la parte con el orificio grande y sobre ella la que tiene el grabado. Este tipo de espejos generalmente no superan los 2 milímetros de espesor, por lo que el MDF de 3 milímetros va perfecto. Recuerden que como siempre, les dejo el link del vector gratis y la tipografía debajo de este vídeo, en la cajita de información. Lo primero que vamos a hacer es preparar la lámina de MDF que vamos a usar. Comenzaremos con el color negro y después el dorado. Si ven que mis manos están negras es porque estaba limpiando las almohadillas de la impresora sin guantes y me manchó las manos. Pintamos primero con negro y le daremos dos capas dejando secar muy bien entre ellas. Como voy a hacer varios trabajos con esta técnica, aprovecharé y pintaré una lámina grande. Si quieren hacerlo con pintura líquida deben tratar de que la pintura quede uniforme. Por eso es que yo uso la pintura en spray, porque me da ese acabado. También pueden hacerlo con aerógrafo. En fin, el método que se ajuste a ustedes y que les dé el acabado que necesitamos. Dejaremos secar muy bien. Aquí ya tiene las dos capas de pintura negra. Ahora vamos con la pintura dorada. De esta solo vamos a poner una capa. Lo que nos interesa es cubrir la capa negra. Si el material que usan absorbe la pintura, deben sellar primero la superficie con un primer o sellador para madera, que sea acrílico y dejar secar muy bien. Luego pueden pintar con tranquilidad. Pareciera que no quedó uniforme, pero es por el ángulo de la cámara y que la pintura está fresca. Dejaremos secar muy bien unas 3 horas antes de colocarla en el láser. Si lo hacen de un día para otro, mucho mejor. Ahora vamos a preparar el test de grabado. La idea es lograr que el láser solo queme la pintura dorada que está en la superficie, de manera que se vea la pintura negra que pusimos debajo. En Libur, hacemos clic arriba de la opción Laser Tools y elegimos Material Test. A pesar de que mi programa está en español, muchas de las opciones siguen en inglés. Es un fallo de Libur, así que perdonen mi pronunciación. Donde dice Count, ponemos el número de cuadros que queremos hacer. Por defecto viene en 10, tanto vertical como horizontal. Si le damos a Vista Previa, vemos el test que hará. En nuestro caso, no necesitamos tantas muestras, por lo que vamos a bajar ese número a 3 y lo ponemos en ambos lados. Quedaría así. Debemos asegurarnos que aquí esté seleccionado velocidad y aquí potencia. En mínimo ponemos 3000 y en máximo 6000. En la potencia ponemos un mínimo de 30 y un máximo de 60. Estos parámetros pueden ajustarlos a su conveniencia. Como mi láser es de 10 watts, usaré estos parámetros. También pueden utilizarlos para láser de 5 watts como el que teníamos anteriormente. Desactivando estos botones podemos quitar o poner las descripciones o el marco de corte. Ya por último, pulsamos el botón que dice Edit Material Settings. Ya conocemos esta ventana, así que aquí elegimos relleno, ya que las pruebas serán para grabado. No necesitan mover nada más. Aceptamos. Olvidé mencionar que en esta parte le definimos el tamaño de cada cuadro. Por defecto viene en 5 milímetros, pero es muy pequeño para mi gusto. Así que yo lo puse en 8. Lo recomendable será guardar este test para futuros proyectos. Así que le damos clic al icono de guardar y le ponemos cualquier nombre. Aquí ya estoy en la laptop. Y como pueden ver, estamos por iniciar el test sobre la lámina pintada. Subí el intervalo de línea para ahorrar un poco de tiempo. Aquí tenemos la prueba lista. Aún no la he limpiado. Si se fijan, tenemos una variedad de hermosas tonalidades. Estoy segura que en este momento muchos de ustedes se les acaba de llenar la cabeza de ideas para aplicar estos resultados. Con esta gama de colores podemos hacer este tipo de trabajos, que da la ilusión óptica de que está en 3D. Este es un video que se viene pronto. Así que, si no te lo quieres perder, suscríbete y activa la campanita. Lo importante es tener este test. Es la base para lo que vamos a hacer. Limpiamos la superficie con una toallita húmeda. Como quiero que el grabado me quede en color negro, usaré los parámetros del primer cuadro, que en este caso son 6000 de velocidad y 30% de potencia. Les recomiendo comprar dos espejos iguales, de manera que en uno puedan hacer las pruebas necesarias para un resultado óptimo. Más adelante vamos a hacer otro proyecto con este espejo. Retiraremos esta base y haremos una que nos guste más. Aquí tenemos las piezas cortadas. Aquí se puede ver el espacio donde quedará sujeto el espejo. Podemos ver que logramos el color negro que queríamos en el grabado. Toca limpiar las piezas. Nos ayudaremos de una toallita húmeda y retiramos la suciedad que dejó el láser y limpiamos también los espejos. Sobre el espejo vamos a hacer varias pruebas en modo relleno. Usando la letra A pondremos diferentes parámetros. El verde tiene 6000 de velocidad y 30% de potencia y una pasada. El rosado tiene los mismos parámetros, solo que le puse dos pasadas. Al azul le puse 2000 de velocidad, 35% de potencia y una pasada. Oculto la línea negra para que solo haga el grabado. El espejo se graba por la parte de atrás, nunca por la parte del espejo, ya que el rayo rebotará y quemará nuestro láser. Otra cosa que pueden notar es que no puse el espejo directamente sobre el panal de abeja y ya verán por qué. Siempre debe estar suspendido y lo que usaremos para este fin nunca debe estar en el área que se va a grabar. Aquí podemos ver el resultado. Limpiaré la superficie. Por lo que podemos observar, el que tuvo un resultado perfecto fueron los parámetros que usamos en la letra azul, que eran 2000 de velocidad, 35% de potencia y una pasada. Usaré esos parámetros tanto para el relleno como para las imágenes. Ahora les mostraré lo que pasa si ponemos el espejo directamente sobre la superficie. Aquí tenemos el resultado. Como ven, queda marcada la superficie y el grabado se daña con cualquier cosa que quede dentro del área de grabado. Ahí pueden ver con claridad el tramado del panal. Vamos a limpiar y se pueden dar cuenta que no se quita. Se puede ver que no nos pasó cuando suspendimos el espejo. Claro, podemos aprovechar este error para hacer un grabado diferente, pero no es nuestro caso. También deben recordar que al grabar por detrás, nuestros diseños deben estar tipo espejo para que al voltear quede bien. En esta letra no hay cambios, pero si tuviéramos una palabra quedaría al revés cuando le diéramos la vuelta. Aquí está la imagen que vamos a usar. Pondremos 2000 de velocidad y 35% de potencia. En modo de imagen lo dejaremos en semitono. Recuerden que si grabamos la imagen del lado derecho, cuando demos vuelta al espejo se verá del lado izquierdo, por lo que deben poner su diseño en modo espejo antes de grabar. Como dije al principio, los espejos actuales suelen tener una capa reflectante de aluminio o plata, que no son tóxicos como el PVC, pero al grabarlos con láser pueden liberar vapores que es mejor no inhalar. Usa siempre extracción de humo o buena ventilación para cuidar tu salud y proteger tu equipo. Toca armar la pieza. Pinte la parte central de negro, ya que quiero crear contraste con el dorado de la parte superior. Pegaremos ambas piezas con pegamento de madera, haciendo que los orificios superiores coincidan. Sujetamos con pinzas. Ponemos silicón líquido en el borde. Colocamos el espejo y dejaremos secar. Ya aquí secó. Colocamos pegamento sin llegar al borde del círculo para que no manche el espejo. Ahí se pueden ver unas marcas que hice con un lápiz, como guía para saber cuál era la parte de arriba al momento de pegar. Colocamos las pinzas para hacer presión y dejamos secar un par de horas. Usaremos una cadena de 14 centímetros de largo. Yo prefiero que sea en color bronce para que combine con la temática. También necesitaremos dos argollas grandes de un centímetro y medio de diámetro. Abrimos la argolla como les he enseñado en varios tutoriales, separando los extremos de esta manera. Nunca hacia afuera, sino de un lado al otro. Antes de despedirme, quería contarles algo muy especial. Hoy, 25 de mayo, el canal está de cumpleaños. Ya cumplimos un año juntos y para celebrarlo se me ocurrió abrir un grupo de WhatsApp donde podamos compartir todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Me haría muchísima ilusión ver sus trabajos, sus avances y por qué no, mostrar algunos de ellos en próximos videos. Les dejo el enlace del grupo aquí abajo en la cajita de información. También quiero aprovechar para agradecer de corazón a Car3D y a Rute Faroleira por sus cafecitos. Y esos mensajes tan bonitos que me alegraron el día. Si te gusta mi contenido y quieres apoyar el canal, en esa misma cajita te dejo el link para invitarme un cafecito. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas de nada. Como siempre, te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones y hasta luego.